Así es, debido a la temporada de muertos, el mercado Miguel Cástulo Alatriste o de Picos, como se conoce en la región, mantendrá abiertas sus puertas durante estas dos semanas hasta las 8 de la noche. Esto con la finalidad de que la población adquiera todo lo necesario para sus ofrendas, que van desde veladoras, sirios, flores, carne y frutas. Además, también ya se encuentran vendedores en la calle Niño Perdido y Cayo Campo, pues desde el domingo pasado empezaron a instalarse unos cuantos puestos, pero conforme se acerca la fecha son más los que nos ofrecen productos, como adornos de papel picado, veladoras, copales, cazuelas de barro, calaveritas de dulce y un sinfín de artículos hechos en la región para las ofrendas. Además, se mantendrá vigilancia para la seguridad tanto de los comerciantes como de los compradores que acuden a estos mercados para obtener todo lo de sus ofrendas.